Y 8 de cada 10 nuevos contratos de empleo se están entregando a migrantes, así lo revela un informe del Ministerio del Trabajo. Una nueva arista de empleo que es analizada con detención, Tamara Bilogrón nos cuenta todos los detalles. Tamara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Soledad. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, tú lo decías, 8 de cada 10 nuevos puestos de trabajo son ocupados por migrantes. Hasta junio del 2019 se habían creado casi 170.000 puestos de trabajo y el 80% de esos fueron ocupados por migrantes. Hasta el 2018 casi un millón y medio de extranjeros están llegando a nuestro país en busca de nuevas oportunidades y parte de las prioridades de esas personas es encontrar trabajo y claramente se vuelve muy difícil para ellos porque le piden residencia, también les piden contrato, entonces eso también es bastante difícil para ellos. Según este informe del Ministerio del Trabajo, hay más de 400.000 trabajadores asalariados que están con contrato y que son extranjeros. Eso quiere decir que más de los 4 millones de trabajadores con contrato, el 10% corresponde a extranjeros con contratos formales en nuestro país. En 2016 la cifra era mucho menor, correspondía al 3,7% y eso quiere decir también que Chile es un país que está construido por migrantes, que se le están dando nuevas oportunidades, eso no quiere decir que están quitando los puestos de trabajo porque según las tasas de desempleo por el momento están estabilizadas, hasta el momento hay un 7% de tasa de desocupación claramente y eso no quiere decir que ellos están quitando nuestros puestos de trabajo. Sobre estas cifras nosotros conversamos con un experto que nos analiza, nos perfila quizás también cómo es el inmigrante que llega a nuestro país a encontrar trabajo. Cuando uno hace una radiografía de cuál es el tipo de trabajador migrante nos damos cuenta que mayoritariamente hay gente de ambos sexos que se concentra entre los 25 y los 34 años. Hablamos de gente que muchas veces tiene un mayor nivel de calificación y que está entrando a trabajar al mercado laboral inclusive con menos expectativas económicas de lo que tenía en su minuto un trabajador chileno y no es cierto, principalmente digo, a satisfacer necesidades de demanda de trabajo del área de servicios y principalmente del área minera, el sector norte del país. También siguiendo con la línea de la tasa de empleo, sabemos que ya conocimos esta tasa de desocupación nacional del INE que corresponde al 7%, una cifra menor a lo que ya se había conocido, o sea, los que proyectaban los expertos. También una cifra que preocupa mucho y que tiene bastante preocupadas las autoridades y también a los expertos es esta cifra que conocimos hace unos días de la dirección del trabajo que habían dicho que los despidos por necesidades de la empresa habían alcanzado 37.000 en enero, una cifra que fue totalmente errónea porque era mucho mayor, había alcanzado casi más del 137.000 personas que fueron despedidas por necesidades de la empresa. Ellos dijeron que fue un error comunicacional, un error de interpretación de datos, así que es una cifra que preocupó bastante, que se suma también a la realidad que habíamos vivido en diciembre y en noviembre con todos los despidos por necesidades de la empresa. Otra cifra también que preocupa bastante a los expertos y a las autoridades es esta alza que hay entre los empleos informales asalariados y los de cuenta propia. Según las estadísticas del INE, habían alcanzado el 30% y esto básicamente, según explican, es que las personas están migrando a otros tipos de empleos, están migrando a empleos más informales como transporte de pasajeros, también se están dedicando al comercio, las plataformas digitales están tomando mucho más protagonismo y eso es lo que advierten los expertos y las autoridades que se va a generar una precarización laboral. ¿Qué quiere decir la precarización laboral? Es que como no va a haber contratos, no hay seguridad, hay unas lagunas previsionales, no hay previsiones, no hay seguros de salud, entonces eso tiene bastante preocupados. ¿Qué dijeron los expertos y las autoridades? Pasemos a escuchar a continuación. La tasa de desempleo ha logrado mantener un equilibrio, pero eso ocurre seguramente, porque esos trabajadores que pierden su empleo se reubican rápidamente en otro tipo de actividades y lo más probable es que se trate de actividades, bueno, las cifras lo muestran, de cuenta propia, muchas de ellas tienen que ver con comercio y se trata básicamente de comercio en el margen de lo legal o informal de alguna manera también. Y eso lo hemos visto desplegado, de hecho, en las calles de las principales ciudades y por lo tanto es un factor de preocupación. También hay un rol importante que han tomado las plataformas digitales, es decir, hoy día en ciertas capas de ingreso una persona pierde su empleo y mientras se coloca nuevamente en un empleo asalariado empieza a emprender actividades del tipo transporte de pasajeros, última milla de logística de bienes a través de comercio electrónico. Eso es algo que nos preocupa, entonces, no solamente lo que crece el desempleo, sino que la composición del empleo que estamos viendo, una precarización del mismo, cosa que nosotros anticipamos desde el minuto en que se generó la crisis social y es por eso que sacamos adelante la agenda de reactivación económica y aprovecho de pasar un mensaje. En esa agenda de reactivación económica hay un elemento que es muy importante que es una ley, una ley que presentó el Ministerio del Trabajo, la ministra, es con el fin de entregarle herramientas para que las empresas puedan mitigar el efecto en el empleo, puedan evitar los despidos. Sí, sin duda son cifras como las del despido por necesidades de la empresa y las tasas de desempleo y los empleos informales que crecen, que tienen bastante preocupados a todos. También en medio de este buen IMASEC que tuvimos, que fue de 1,1%, que por cierto es bastante leve a lo que ya conocemos a mitad de año y claramente todos los expertos lo dicen, la incertidumbre crece, no se sabe lo que va a pasar en marzo y si hay incertidumbre va a bajar las inversiones y tampoco van a haber puestos de trabajo, Soledad. Sí, Tamara, muchas gracias por tu informe, que estés muy bien. Buenas tardes.